El pilar y motor más importante del desarrollo de un país es la educación con valores. Un pueblo es grande, no por la extensión de su territorio, ni por el número de sus habitantes, sino por su fortalecimiento y nivel de educación integral, afirmó el alfobispo de la arquidiócesis de Antequera de Oaxaca, José Luis Chávez Botello. En vísperas del Día del Maestro, el representante de la Iglesia Católica expresó su reconocimiento y felicitación a los profesores que se capacitan integralmente y con fortaleza luchan contra el corriente para educar con calidad. Pero tenemos que apoyar a los que sí quieren. Si hay ciudadanos que quieren el bien de Oaxaca, si hay maestros que quieren y se capacitan, y yo sé de varios que he encontrado varios que contra corriente van caminando, aunque les amenacen y todo, esos son los que hay que apoyar y esos de esos necesita mucho Oaxaca. Y en lugar de reentonarlos y de retardarles sueldos a veces, hay que ayudarlos. Yo pienso que es un llamado que hace la misma sociedad y que hay que gritarlo más fuerte que las autoridades dialoguen más con la sociedad, más que con grupitos que no la representan. Rescatar espacios de confianza en las empresas, en los lugares de trabajo, en los comercios, y desde allí comenzar a sembrar con relaciones de respeto, con relaciones más de aprecio. Los cambios de la sociedad, de fondo, se dan mejorando las relaciones. No es con decretos solo. Eso es, los decretos y las leyes y la policía llegan cuando una sociedad no está educada con valores. Y cuando algunos, yo no digo que se salieron de la locada, pero sí acomodé el lugar de otro lado. Allí son necesarios ellos, pero la respuesta de fondo es, rescatemos la educación y que las autoridades no acepten, no cedan ante caminos que siempre van a ser danos. Se van a dañar las mismas autoridades porque en el corazón puede, si alguno cede o si alguno se corrompiera, no va a sentir una justicia tranquila. A las autoridades les pidió no caer en la corrupción ni ceder a caminos que van a hacer daño. Con imágenes de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.